Una pu, 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 pu. Puedo decir que no tuvo oportunidad. Era la mujer del hijo cuando lo mataron. Fue su última compañera. Dicen que el crédito fue por ella. Toda es la culpa. Oigan ustedes, ¿qué creen? Ella no es buena, pero tampoco es buena para nosotros. Mi mujer no ha perdonado. Yo ya lo hice. Yo solo puedo guiar a una persona. Ay, ay, maté. Ah. Hola, señor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quiere? Le compré estas cosillas más o mucho, pero pues de algo es el de algo. ¿Y por qué piensas que yo necesito algo? Yo no necesito nada. No quiero nada de mí. ¿Qué te hace pensar que yo necesito algo? Pues no, pues no sé si lo necesita, pero lo necesito de ti. No, no, déjame. No quiero nada de ti. ¡Nájate! ¡Nájate! ¡Nájate de mí! ¡Nada! Señora, por favor, por su hijo. No te atrevas a mencionar el nombre de mi hijo, mujer. Señora, por el amor que le pedimos a ustedes. Amor. ¿Y tú qué sabes, amor? ¿Y tú qué sabes, amor? Pues la verdad es que todos vienen a que a nosotras no amamos. Y que no entregamos nada. Y nadie tiene razón. Pero señora, por su hijo fue diferente. ¿Y por qué fue diferente? Porque nosotros no podemos decirte que las palabras que nos atoran aquí en el pecho, es muy complicado, pero es una forma de mi vida. Señora, me traigé mi alma, mi espíritu, lo amo, lo amé y lo amaré por siempre. Y eso fue muy diferente. Así es. Por eso ándale, cómelo. Ándale. Mire, a mi te compasista de allá y está mi impresa y viene a mi cama... ¡Muchísima! ¡Nada, esposo! ¡Nada, espirí! ¡Nada, espirí, mamá! ¡Nada, espirí! ¡No quiero nada! ¡Tengo un trabajo, señora! ¡Hasta tu trabajo! Y discúlpenme. ¡Nada, espirí, mamá! ¡Hoy os lo fui, ¿qué pasa!